de camino al evangelio reflexión al evangelio de hoy viernes 4 de marzo que hemos titulado llegará el momento en que el esposo le será quitado y entonces ayunarán estamos en el viernes después de ceniza día que es penitencial de abstinencia y que conmemoramos a san casimiro iniciamos esta reflexión con una frase de san carlos borromeo las almas se conquistan de rodillas evangelio de nuestro señor jesucristo según san mateo capítulo 9 versículos 14 y 15 acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos se acercaron los discípulos de juan bautista y le dijeron por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos jesús les respondió acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán palabra del señor cristo se presenta como el novio quien trae los bienes de salvación trae la salud simbolizada por la boda san casimiro pertenecía a la familia real de polonia fue ejemplo de prudencia política y de servicio a los más necesitados de su pueblo consagró su vida a la virgen maría lo llamaban defensor de los pobres ganándose el cariño de su gente que veía en él a un hombre íntegro y coherente con su fe dejando huellas de santidad a su paso partió a la eternidad en 1484 y fue canonizado en 1521 en este tiempo de cuaresma se nos pide ayuno y abstinencia el ayuno es privarse de la comida que normalmente hacemos se pide que en ese día no se coma nada de lo que solemos comer lo que se nos permite es comer pan y tomar agua la abstinencia es privarse de comer carne y de algunos lujos en nuestra alimentación ofreciendo por un objetivo ciertamente el ayuno o abstinencia no tienen sentido sin la oración pues llegar a ayunar es una gracia que hay que pedirle a dios nos la conceda para que nos sintamos más frágiles débiles y necesitados y nos abramos a recibir lo que dios nos quiere regalar además como seres superiores vamos aprendiendo a crecer en las privaciones que nos fortalece el autodominio como también el importe de lo que nos hemos privado se debe destinar para compartir con los pobres a ser más generosos y solidarios con los demás normalmente tenemos la campaña de cuaresma para que a través de la iglesia específicamente la pastoral social podamos llegar organizadamente a compartir los bienes que los hermanos más necesitados están pidiendo el texto de hoy presenta una de las costumbres en época de jesús en donde los fariseos cumplían estrictamente y controlaban la práctica del ayuno para porque se enfocaban en el formalismo exterior aunque sin las disposiciones interiores que dan sentido a la práctica externa de cualquier rito cuando es meramente exterior todo el pueblo recurre a dios lo invoca guarda el ayuno que está prescrito pero realizando sin espíritu sin llegar a comprometer a comprometer plenamente el corazón la penitencia esencial que dios pide es el servicio a los hermanos necesitados liberarlos del hambre de la opresión del frío de la desnudez de la ignorancia de la injusticia entendiendo que el necesitado es nuestro hermano y a quien a quien ayudamos con una mirada de fe viendo en cada uno de ellos al mismo cristo es cuando dios escucha de verdad nuestra oración y nos salva nos acoge regalándonos su misericordia lo que en definitiva jesús hace es denunciar proféticamente el formalismo religioso de aquella época el evangelista plantea el tema del ayuno pero como se dirige a una comunidad judeo cristiana presenta la necesidad de redimensionar la costumbre de ayunar muy valorada en el judaísmo jesús si bien no viene a eliminar lo mandado por la ley establece una superación nueva y una nueva manera de entenderla el cumplimiento de lo anunciado en la ley y los profetas lo que está en el antiguo testamento supone un camino una preparación para redimensionar desde un cambio profundo de actitud la cuaresma nos pide el ayuno corporal pero el ayuno que dios nos está pidiendo es la conversión testimoniada en hechos y palabras no sólo en palabras y ritos externos si existiera esa profunda conversión es lo que producirá en nuestro interior la alegría intensa y permanente llega el tiempo en que se cumplirán las promesas el tiempo del reino de dios acá jesús implícitamente se presenta como el mesías esperado cristo se presenta como el novio quien trae los bienes de salvación trae la salud simbolizada por la boda es el símbolo del matrimonio en el antiguo testamento que dios lo hacía con su pueblo y que acá jesús encarna en su vida es la novedad del texto la promesa se cumple en él será fundamental ser parte de los amigos del novio para compartir alegremente en la boda entonces es tiempo de alegría no de ayuno de llanto o de luto celebremos la alegría de la presencia del esposo que nos dona su vida llena de amor todo y a todos y nos impulsa a vivir nuestra fe desde la sencillez y la humildad lo más importante es no caer en hacer ayunar al estómago y no llegar a ayunar desde el corazón eso nos hará encontrar permanentemente a cristo que es el manjar de las bodas y si gozamos de amor de cristo eso nos llevará a superar cualquier angustia y tristeza porque con cristo nace y renace la alegría el amor es alegría es felicidad nos invita a no estar tristes ni apesadumbrados preocupados y angustiados por cualquier situación que fuera el esposo está con nosotros y es tiempo de compartir con él quien se manifiesta a través de los mendigos de los presos de los enfermos de distintas playas de las personas pobres y en situación de calle de las personas que no tienen trabajo y están sin techo de las personas que pasan hambre de los indígenas siempre olvidados y marginados en nuestro sistema social de los que no tienen voz para defenderse en este mundo en este servicio desinteresado y con profunda fe con mirada de fe viendo a cristo que vive en cada hermano es allí donde se encuentra la verdadera alegría terminamos esta reflexión con unas gotas de amor donde pedimos perdón al señor suplicamos su ayuda y siempre le damos gracias perdón señor por no alegrarnos profundamente con tu llegada a la historia humana y a nuestra historia particular pues esta situación de pandemia y amenaza de la guerra mundial nos da mucha tristeza y a veces estamos con desesperanza ayúdanos a vivir siempre alegremente el don de tu presencia y tu palabra que nos iluminan a ser cada vez más generosos y solidarios con los hermanos que más necesitan en nuestra sociedad gracias por renovarnos por revitalizarnos al invitarnos a participar de la boda eterna celebrando la victoria sobre el pecado y la muerte viviendo nuestra fe con esperanza en la alegría de la paz amén misionando con amor un paso al día un camino de fe amén